Bueno, esta ocasión presentamos el libro El perfil de los médicos del siglo XXI Es una suma, una propuesta de experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra vida Donde nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que el médico hoy en día Debe empezar a adecuarse al entorno, las características, a estos fenómenos que estamos viviendo con mucha intensidad Como es la globalización, como es el hecho de reconocer lo que acontece en la parte epidemiológica Como el hecho del crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas A falta de un estilo de vida saludable Estamos además viendo también una serie de emergencias que están apareciendo en el mundo Como el caso de la reaparición de la tuberculosis Además también el hecho de los desastres naturales que ahora actualmente estamos viviendo muchos en varias partes del mundo Además también las necesidades en las que estamos viendo como los muchachos hoy en día se manejan mucho Por las tecnologías de la informática y la comunicación Y todo esto nos hace entrever que el médico debe empezar a transformarse, adecuarse Porque si no de otra manera no va a poder enfrentar con éxito estos retos que se nos van presentando día con día Reconocer que vivimos una sociedad medicalizada por un lado Y que esto nos ha llevado a que todo lo veamos en función de la parte médica Desde las decisiones, desde los programas hasta los presupuestos Inclusive se plantean desde el punto de vista médico Que no está mal considerando que el médico es el experto en el tema de la salud Y sobre todo en la parte de la atención médica que es lo que actualmente vemos todavía con más intensidad en el mundo Entonces nosotros hacemos esta propuesta donde hablamos de una serie de mejoras en esta formación del médico Una formación más integral, más adecuada de este entorno Podemos destacar por ejemplo el hecho de que tenemos que seguir manteniendo las competencias de tipo profesional O de tipo disciplinar que se llaman, donde el médico tiene que seguir ejerciendo esa parte clínica Que generalmente le caracteriza, donde también va a haber una tendencia normal hacia la especialización Pero además también tenemos que empezar a fomentar otro tipo de figuras en el campo de la salud Y sobre todo tenemos que empezar a ver que los médicos, sobre todo aquellos que ejercen la medicina general La medicina de primer nivel de atención o los médicos familiares como también se les conoce Empiecen a aumentar sus competencias y sus capacidades para hacer frente a lo que ya comentamos Estamos hablando aquí en este caso de reconocer que el médico requiere más conocimientos O suficientes, por llamarlo de otra manera, en el campo de la salud pública y los sistemas de salud Donde vemos que el médico en ocasiones no entiende y no comprende la parte gerencial De aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir un hospital, una clínica o un programa de salud Y es muy importante pues que el médico conozca más a fondo esto Porque también le va a dar otra perspectiva y va a tener también la posibilidad de poder interactuar De forma más adecuada con su comunidad para poder tener mejores resultados No únicamente en la parte de la atención médica sino además también en la prevención y promoción de la salud La característica del médico de ser un médico saludable también es fundamental hoy en día Tenemos que contemplar al médico como un modelo porque si el médico es el que está diciendo Que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestros hábitos, mejorarlos Pues lógicamente el médico tiene que representar el modelo y el ejemplo a seguir por los pacientes Para que de esta manera podamos tener estos cambios que estamos esperando en la población desde hace muchos años Otra característica muy importante por supuesto es la inteligencia emocional Y esta inteligencia emocional se requiere no únicamente en función de que la gente mejore sus capacidades propias Para entender mejor la vida y llevarla mejor, gestionar mejor sus emociones Sino además también para poder entender y comprender al paciente, al enfermo, a sus familiares Y además a todos aquellos que de alguna u otra manera tienen que mejorar incluso también su salud mental Otra propuesta también muy importante en este libro es el hecho de la comunicación La comunicación desde hace muchos años se reconoce que la interrelación médico-paciente Ha ido disminuyendo su calidad y actualmente se reconoce pues que hay que mejorar nuestra capacidad de comunicación Pero más allá que eso, para poder interactuar con otras gentes en la comunidad Para poder llevar mensajes de salud, para poder convencer gente Todas estas personas que en ocasiones no entienden por qué cambiar El médico debe tener la capacidad de comunicación para que se pueda hacer entender Y además también por supuesto el manejo de las tecnologías de la comunicación y la informática Que son fundamentales desde el expediente clínico hasta la medicina virtual Hasta el hecho de las redes sociales para poder influir en la salud O bien atender a los pacientes de forma más adecuada Y finalmente los valores que son indispensables hoy en día El hecho de reconocer que tenemos que retomar esos valores que el médico debe tener Como es el caso de ser un médico muy humano El humanismo no se puede perder en la medicina Además también otros valores que son fundamentales hoy en día Para que el médico pueda tener aquella presencia que se le daba anteriormente Pero ahora de una manera más moderna por decirlo así Y eso le permite también seguir cumpliendo con esta parte tan importante De atender a los enfermos cuando están enfermos Y sobre todo empezar a ayudar a prevenir muchas enfermedades En aquellos que afortunadamente aún no se han enfermado O pueden evitar muchas enfermedades a través de los cambios en su estilo de vida Es pues una propuesta integral completa de lo que debe ser el perfil del médico del siglo XXI Y los médicos que se adecúen a esto van a ser médicos exitosos Y aquellos que no lo hagan tendrán problemas en poderse adecuar a las circunstancias que nos rodean actualmente Y los dedos son efectos positivos Gracias.